La participación del Consejo Provincial del Oro, la Universidad Técnica de Machara y la Casa de la Cultura se conformó un proyecto de creación de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Oro que va a estar bajo la dirección del maestro Pablo Mora. Lo que necesitamos es que la participación sea provincial, entonces un punto importante de la provincia musicalmente es Piñas y va a ser una especie de subsede del proyecto provincial del Oro aquí con la participación de músicos jóvenes que pertenezcan al Colegio de los Vigilio Lais, al Grupo de Cámara, etc. y que podamos participar para unir después todos los grupos en una sola gran orquesta. El apoyo es vital y tiene que dar el señor alcalde todo el apoyo. Él es un hombre que está comprometido con este proceso y yo lo felicito porque es una maravilla.